Aunque no sepas quién soy, quiéreme aunque me odies de amor, quiéreme aunque no sea para vos, quiéreme aunque no pase nada entre nosotros. Mucha vez el miedo pega así, mi sombra no sabe dónde iré. Mucha vez me encuentro tan fané, sin mí, sin ti, sin él, sin el humo que me hace ver. Quiéreme, quiéreme aunque no sepas quién soy, quiéreme aunque me odies de amor, quiéreme aunque no sea para vos, quiéreme aunque no sea para vos, quiéreme ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Qué emoción volver al gol acá en la cancha de baño! Sí, es una alegría enorme y les quiero agradecer a todos por el cariño de siempre y bueno, agradecerles tantas muestras de apoyo. Para mí es importante siempre estar en mi casa, como siempre digo, así que es feliz que hoy lo pudimos ganar y ganarle la victoria. ¿Y qué partido se viene este domingo? El Clásico, obviamente. Esperemos que pueda ir la gente, que pueda ocupar ahí como siempre se hizo y nosotros desde la cancha lejamos al 100% para darle una alegría.